Y que está en frío siempre en 100urbanos.net Esa es la página que te mantiene el día Deja de estar cliqueando paginitas que te mantienen todo y variando Esa es la página que te tiene el día, no gusta Ya Cuando cae la tarde se ve y no hay despedida Siento como si mi alma estuviera vacía No seré la mejor mujer que pasó en tu vida Pero si fui la que te guió hacia la sanidad Ahora me tratas como si fuera nada tú Ya te olvidaste lo que siento y lo que siento yo Ahora me Fue iluminada y aunque no te vuelva a ver Por ti lloré mi alma, por ti lloré mi vida Por ti simplemente por ti mi dulce amor Cada vez que pienso en ti El llanto me acompaña tu recuerdo bonito Mi corazón lo daña Dándote la maña de recordarte a veces Porque uno nunca tiene en la vida lo que merece ¿Qué te parece? Mi amor por ti crece y tú desapareces Entre la multitud no comprendo tu actitud ¿Cuál es tu actitud? Tenemos casi militud a mi amor Tu coordenada Estoy condenado sin haber hecho nada Tú a la cárcel de mi amor Te ha profugado a mi condenada Desordenada Están mis ideas porque tú te la llevaste toda Junto a mi esperanza Tú no te cansas de causarme dolor Amor sin ti no sale el sol La vida no tiene color No siento el frío ni el calor Tu ausencia mato mi alegría Tu recuerdo me causa nostalgia Todos los días ¿Quién no diría que mi amor serías tú? Y que estaría montada en mi espíritu No quiero nada mi amor Solo tú Y hoy le estoy pidiendo a Jesús Por ti Pensé que la noche fue iluminada Y aunque no te vuelvo a dejar por ti Es que eres tú la única que me ha enamorado Y tu personalidad me deja de hechizado Yo soy el lobo que tú has dominado Por favor regresa mujer Porque anhelo besar tus labios Anhelo tocar tu pelo Anhelo que me sucurres al oído Pero tú me dejabas haciendo Porque tú tienes eso que me gusta Porque tú me conoces totalmente Porque tú eres la mujer que amo bebé Y no te sale de mi mente Y las palabras que te digo No son suficientes amor Ni existencia la maldigo No me recuerde dolor que estoy sintiendo Mi corazón no late Y me estoy muriendo porque tú me dejaste Sin ti no quiero la vida Sin ti no quiero vivir 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 Por fin, mi dulce amor La vida, la vida, la vida El abusador El rey, el producto Tremendo El rey, el rey El rol, el mal La vida, la vida El ar Vuelve Más buena No me digas que conmigo no pudiste dudar Y tú sabes que yo soy el que te pone a brincar Que por más que ruedas no puedes negar Y cuando tú me ves te pone a temblar Y tú sabes que yo soy el que te pone a brincar Que por más que ruedas no puedes negar Que cuando tú me ves te pone a temblar Música buena es que te pone a brincar Siente el corazón que quiere palpitar Lo que tú no tienes otras lo tienen de más Pero como tú no hay que lo tiren pa' atrás Un limón, medio limón Dame como cuatro docenas de limón Porque cuando tú y yo estamos metidos en calor La baba por chorro se mezcla con sudor Eres una mega diveta Saga agresiva Pa' mi Panasonic, pa' mi son pochiva Dime cuándo tengo que pagar por tu salida Que bailando, danzar, ya estoy en la avenida